muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal en este vídeo os quiero enseñar cuáles son mis configuraciones favoritas de cine para la samsung s90c quiero recordar que que sean mis modos favoritos de cine y mis configuraciones no significa que sean las más correctas según la norma esto quiero dejar dejarlo claro porque a veces se me ha criticado en algún comentario se me ha dicho es que no lo hace bueno yo lo como a mí me gusta como yo creo que se ve bien bajo mis gustos y que yo os recomiendo que probéis luego hay canales más profesionales que éste que os enseñarán pues esto tiene que ser así así no le pongáis la interpolador o muy poquito bueno yo os voy a dar mis recomendaciones en cómo ajustar el modo filmmaker como lo hago yo cuáles son los atajos que es lo que os recomiendo para que se vea bien o bajo mi criterio que se vea muy bien y que eviten ciertos problemas o ciertas incomodidades visuales que a veces puede provocar y bueno y ahora explicaré unas cosillas no en concreto de la samsung s90c en algunas cositas que yo me he encontrado que yo creo que es mejor para el ajuste del color y del brillo si hacemos estas cositas quiero decir que lo bueno de voy a como ejemplo la serie fallout no me voy a enredar a poner mucho tiempo porque no quiero que el copyright no sé si me saltaría alguna cosa pero bueno quiero dejar claro que es una serie que la podéis ver y disfrutar en hdr 10 plus que ya sabéis que samsung no tiene dolby vision tiene hdr 10 plus y que bueno no es tan fácil acceder a contenido hoy en día hdr 10 plus como si lo hay en dolby vision aunque bueno ya siempre he dicho que yo personalmente es una cosa que me preocupe porque yo creo que el dolby vision está un poco sobrevalorado sinceramente hay hdr el dolby vision es que no está muy bien implementado no está bien implementado en muchos de los casos incluso un hdr bien normal un hdr 10 normal bien puesto a veces se ve incluso mejor que según qué contenido en dolby vision sobre todo en servicios streaming que esto nos podemos encontrar que no está bien implementado y bueno en el caso de fallout la serie fallout la tenéis disponible en hdr 10 plus en amazon prime video y bueno lo bueno que ahora las teles de ahora pues está el modo filmmaker que es el modo que se ajusta de manera automática y se pone en un modo concreto con un perfil concreto cuando detecta ese modo que es el modo filmmaker cuál es la parte buena que dentro de este modo tú lo vas a poder configurar a tu gusto voy tocando para que no me saltes a la pantallas dentro de lo que es el modo filmmaker tú lo vas a poder poner a tu gusto y eso va a hacer que siempre que salte ese modo se va a calibrar de esa forma entonces yo ahora voy a hacer saltar el modo filmmaker porque esta serie te hace saltar el modo filmmaker porque sí que os voy a decir que no todo el contenido de televisión es bueno verlo modo filmmaker yo por ejemplo el contenido tipo pixar o las películas más antiguas o que no hay que no sean en hdr que que no están ni siquiera en 4k a veces es un estándar jugando o sea adaptándolo a tu forma o como tú lo veas mejor lo vas a ver incluso mejor con un filmmaker en mi opinión el filmmaker yo creo que está más hecho para contenido pues más cinematográfico y más actual 4k hdr y bueno y series como ésta no que están muy bien muy pensadas para este tipo de quiero decir el modo no el modo en sí no 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 las configuraciones sino el modo filmmaker no es el modo filmmaker de primeras lo que va a hacer es que aparte prácticamente todo el interpolador te va a te va a capar muchas cosas y va a ser el que te va a saltar de manera automática pero una vez te salte te vas a entrar en el menú te lo vas a configurar a tu gusto y siempre que te salte se va a poner de esta manera entonces bueno yo lo que voy a hacer es voy a poner la serie fallout le voy a dar aquí a reanudar vale y como podéis ver lo primero que va a pasar es que va a saltar el modo film y que de manera automática a veces salta el mensaje a veces no pero bueno ahora no modo film y que está activado vale esto qué significa que me ha detectado el modo film y que entonces yo ahora paro la paro para la la reproducción no estamos viendo en 4k hdr hdr 10 plus en modo film y que entonces dentro de el modo film y que lo que vamos a hacer es que vamos a como podéis ver aquí tenéis el modo film y que y estas son las configuraciones que yo me he puesto en este orden vale veis veis aquí no sé si se ve bien que pone bajo automático bueno estas las configuraciones perdón que puedes personalizar tras desde aquí y este es el orden que me he puesto vale porque estos son todas las configuraciones y los accesos estándar esta lista la podéis editar y podéis mover y poneros en orden de prioridad los ajustes más importantes yo me los he puesto así porque creo que son los que más toco vale entonces tenemos toda la configuración y luego aquí tenemos los ajustes que más toco los que más toco son los siguientes es el intensificador de color vale porque depende el contenido aunque el modo film y que de manera original lo vamos a poner pero va a desactivar yo siempre recomiendo el bajo que le da un poquito le da un poquito más de brillo pero no llega a darle no llega a darle tanto como el alto que puede hacer en determinadas escenas donde hay zonas oscuras y tal esto lo que hace es intensificar el contraste te va a levantar un poquito sobre todas las zonas oscuras no que es lo que va a pasar que cuando hay una escena complicada al menos en streaming me ha pasado cuando hay un fondo gris oscuro y tal el intensificador de contraste en alto a veces me ha hecho algún desajuste extraño que no me ha convencido yo recomiendo tenerlo en bajo en bajo te va a levantar un poquito te va a dar un poquito más de bueno le va a dar más puncha a la imagen sin sobresaturar la demasiado entonces yo os recomiendo que esto lo tengáis en bajo vamos a toda la configuración y os voy a decir cómo lo tengo yo vale recordar que estamos en el modo filmmaker entonces dentro del modo de filmmaker nos vamos a imagen ahí está que no sé por qué no me dejaba tocar dentro del modo filmmaker nos vamos a configuración para expertos en configuración de expertos aquí no vamos a tocar absolutamente nada vale y en la aquí es el primer punto que vamos a tocar es el movimiento el movimiento en el modo filmmakers lo va a poner el en 24 p puro y duro con lo cual vais a notar ese tartamudeo en exceso en la imagen yo aquí os recomendaría aquí aquí está muy alto vale yo lo podría yo lo podría aquí en 4 y aquí un 5 vale no sé por qué estaba tan alto su propio está haciendo pruebas más de esto más de esto os va a dar una sensación de movimiento de sensación telenovela esa sensación como muy de documental que veis la imagen acelerada es el tema de la del desenfoque esto sí que va más a gusto hay gente lo pone al máximo hay gente que lo pone yo lo pongo a la mitad más o menos incluso lo puedes poner ahí esto lo que reduce el desenfoque movimiento pero lo que le va a meter lo que se va lo que va a meter fotogramas inventados va a ser este este lo que es el suavizado lo que es la reducción de la vibración que ese efecto tartamudeo que tenéis en las en los televisores de tecnología o led en general que son tiene un refresco tan alto que cuando trabajan a 24 fotos por segundo da esa sensación de tartamudeo en la imagen entonces yo aquí lo tengo así esto también lo podéis quitar vale porque el digamos que aquí son ayudas que por norma van a estar quitadas en el modo filmmaker por eso es decir que locura me estáis diciendo que ponga un modo filmmaker y luego estás aquí haciendo lo que te dé la gana si yo explicaré por qué el modo de film y que eres el punto de partida el punto de partida correcto no entonces dentro del punto de partida correcto tú lo vas a poner a tu gusto yo recomiendo la reducción de ruido la podéis quitar o poner esto ya va a gustos pero yo aquí por ejemplo recomiendo entre entre un 3 y un 4 sobre 10 que hasta 4 no vais a notar un efecto telenovela vais a notar un suavizado en la imagen sin que la imagen de sensación de salto es una locura quizá lo mejor quizá lo mejor 3 sería un poquito más más correcto vale si nos vamos a 3 quizá sea más correcto porque pero yo creo que en 4 va perfectamente os lo digo en serio luego aquí tenemos el intensificador de contraste como os he dicho yo lo pongo en en bajo vale lo podéis poner en alto pero en alto me encontrado como podéis sube un poquito le da un poquito más de puntos levanta un poquito quizá más seriedad y para lo mejor sobresatura un poco más de la cuenta y yo no lo recomiendo falsea mucho los colores ya en alto aparte que a veces me encontrado que en alguna escena que hace alguna especie cuando en escenas complicadas con fondos muy oscuros me hace cosas raras y no me gusta yo lo dejo en bajo la asignación de tonos mediante hdr aquí en el resto de contenidos de hdr siempre va a estar activo que es que ajusta automáticamente el brillo y la asignación de tonos según la información del contenido hdr en film makers siempre va a estar en estático vale que es un hdr un poquito más plano yo lo dejo en estático porque también me encontrado que si lo pongo en asignación de tonos dinámicos alguna cosa rara también me ha hecho aquí es donde viene el lo más lo más polémico vale la norma sería cálido 2 vale sea un cálido 2 pero como podéis ver el cálido 2 amarilla vale amarilla si vais aquí el estándar ya es muy azul luego tenemos el frío que es azul del todo vale y el cálido yo a mí me encanta el cálido 1 porque es el equilibrio perfecto entre el estándar y el caído 2 el caído 2 para mí por ejemplo amarronea mucho la imagen amarilla amarilla llamarlo como queráis ya le da un tono demasiado cálido camino me gusta un tono que aparte que te apagan los colores los ves menos vivos si queréis ir a la norma de cine tenéis que poner el cálido 2 no me juzguéis por esto además está el cálido 1 el cálido 2 lo intentado pero es que no me acostumbro y tampoco os tenéis que dejar llevar por la gente cerrada de mente que dice no es que la norma es cálido 2 y tiene que ser cálido 2 porque el director porque no sé qué porque es como tiene que ser perfecto por un cálido 2 pero yo para mí un cálido 1 perfecto porque aún mantiene un poco es ese color un poquito más frío pero sin pasarse al azul o al frío directamente que es más yo creo que el cálido 1 es el equilibrio perfecto en bajo bajo mi opinión vale esto ya os lo dejo a vuestro gusto cálido 2 ya para mí es demasiado me quedo en cálido 1 este sería mi ajuste vale y configuración de espacio de color en este caso y lo tengo en automático y os va a dejar la opción siempre de normal original y personal vale yo lo pongo en automático y que sea la tele quien me lo ponga porque en teoría el original siempre te va a respetar la original pero a mí no me acaba de convencer porque me he encontrado que el original yo me quedo en automático que es como te lo calcula él y te da siempre en mi opinión algo bastante correcto y ya aquí en brillo máximo aquí sí que le meto alto vale porque aquí sí que es brillo le damos un poco pues medio o alto desactivado como podéis ver ya oscurece mucho la imagen yo personalmente no lo recomiendo aquí yo sí que le meto el alto aquí le meto el automático y en torno de color no metro cálido 1 estas son mis configuraciones entonces si restableciéramos imagen vamos a ver cómo no lo pondría vamos a restablecer el film y que vale la imagen del filme que está restaurada entonces como podéis ver aquí la os ha quitado directamente el interpolador con lo cual vais a ver un efecto tartamudeo increíble la imagen porque veía 24p puro y duro el intensificador de contraste os lo ha desactivado él esto te lo mantiene estática con lo cual estoy yo en mi opinión sigue estando correcto calio 2 y aquí en brillo sí que os mantiene el alto yo pensaba que no pero mantiene el alto y en configuración os mantiene automático o sea que yo creo que aquí entonces está bien entonces yo aquí sobre el filmmaker lo único que tocaría en mi opinión es como os he dicho la claridad la pongo en personal automático vale es digamos parecida a lo que tiene el eje de manera por inteligencia artificial lo llamamos así no va calculando el tiempo no sé lo que mejora la necesidad de la imagen para optimizar las imágenes movimientos sencillas va en el automático lo que hace es que a tiempo real te va calculando el interpolador yo ese no lo recomiendo porque también sí que me he encontrado cuando pasa de una escena muy parada a una escena muy rápida o sea cuando pasa digamos de un primer plano que están en una conversación y tal y luego pasa una escena rápido hace las transiciones no las calculó me notado que a lo mejor ha habido algún salto que no me ha gustado en personal siempre te va a mantener un interpolador fijo como podéis ver en personal directamente aquí se ha ido el desenfoque a 10 nunca no sé por qué te lo pone al máximo siempre esto de manera cuando te vas a personal pero bueno ya que por ejemplo lo que os digo yo aquí le podría un 5 y en mi opinión le podéis poner hasta un 4 esto ya va a gustos la reducción del oído como podéis ver aquí te la tiene desactivada porque todo lo que sean ayudas y procesamientos de imagen en el modo primer que siempre las va a tener desactivada aquí con esto si le pones el automático puedes evitar molestos parpadeos vale entonces a mí no me estorba yo lo pongo en alguna escena así complicada que hay muchos flas flasheos de luz escenas así que hay como de esto que hay como a veces que hay en una película de terror que hay un fluorescente que está ahí haciendo cosas está ahí parpadeando y tal yo prefiero que está el modo automático porque te suaviza un poco los parpadeos bruscos yo lo dejo aquí no sé si me estoy equivocando pero yo lo digo después de hacer muchas pruebas es como yo lo dejaría vale el movimiento claro este este no lo no lo tocaría el intensificador de contraste como digo en film y que no lo desactiva lo ponemos abajo que ya le da un poquito pero no se pasa esto lo dejamos en estático que lo dejó en estático y aquí el cálido yo lo pondría en cálido 1 y si no me falla el copyright vais a ver cómo se ve vamos a poner la escena y veis que se ve increíble yo para mí esta escena se ve increíble bueno es una serie que se ve muy bien que tiene mucho grano tiene mucho grano si me salta el copyright lo que haré que pondré la la imagen borrosa y ya está lo siento entonces bueno pero veis que vamos a avanzar un poquito la escena y vamos a poner una escena un poquito más complicada y para que veáis una escena así oscura y como podéis ver el equilibrio para mí es impecable o sea yo y yo en mi opinión esto se ve muy bien yo aquí este sería mi ajuste para cine vale entonces dicho esto voy a parar voy a parar un momento voy a parar la modo filmmaker está desactivado en el momento que nos salimos ha desactivado el modo filmmaker entonces si ya nos fuéramos a comprar a ese modo filmmaker queda guardado cada vez que detecte un modo filmmaker se os va a ajustar con esa configuración que hemos puesto luego nos iríamos a estándar vale si ahora ajustamos estaríamos en estándar que significaría el resto del contenido el resto del contenido yo recomiendo estándar si es si vais a ver más streaming directo o sea el movistar plus que lo mismo ponéis un canal tdt que ponéis un que ponéis una película que estén dando en el hollywood que ponéis entonces yo recomiendo aunque aquí sí que ya ya podríamos entrar en otro debate no porque claro que lo pongáis en estándar pero qué es lo que pasa con esta configuración como yo me he ordenado los menús que os comento que aquí podéis pues lo que os he dicho nos vais aquí al final editar lista seleccionáis y os lo ponéis a vuestro gusto sea por ejemplo si para vosotros es importante que esta opción que es la del intensificador de contraste lo tengamos lo tengamos más cerca o más lejos os vais a personalizar el menú para tener los atajos más rápidos de la manera más rápida posible entonces dentro del estándar yo aquí por ejemplo podéis hacer de que aquí os vais a ajustar si estáis viendo algo que nos convence os vais a poner una manera rápida de acceder a ese ajuste por ejemplo aquí veis que el espacio de color es tan estándar entonces yo lo que haría en este caso es mi día a editar lista mover me voy al espacio de color lo muevo y esto es una cosa que es lo que podéis hacer os lo dejáis al lado de estándar entonces que estáis viendo tdt o tele 5 antena 3 la que sea vale entonces que vais a hacer vais a estar viendo estándar en estándar que es un color completamente neutro que de golpe os están dando una película en el canal de turno de cine vosotros lo tenéis estándar entonces lo que vais a hacer es vais a entrar aquí y os vais a ir a este punto que os lo habéis personalizado lo habéis puesto aquí y ahora lo ponéis en cálido 1 y es el acceso más rápido que vais a tener para un callo 2 es el acceso más rápido que vais a tener para tener una configuración estándar y pasar a un filtro más cine si os interesa en el momento más rápido estoy por ejemplo panasonic lo tiene muy bien porque porque tiene un botón que se llama picture que tú personalizas los los perfiles de imagen y tú le das y tienes predeterminados los perfiles de imagen entonces aquí la manera más rápida de hacerla como no tenemos ese botón como tienes en panasonic que es que ya podrían copiar otras marcas que no tengas un botón de acceso a perfiles de colores y de configuraciones de historias en un clic que tú tengas tres o cuatro perfiles de los confines a tu guste y sólo con un botón pero no pero esto creo que sólo hace panasonic así que pero la manera más rápida que ha encontrado es que os vayáis lo tengáis ahí preparado os personalicéis el tono de color al lado de donde tengáis el modo de imagen y así tenéis siempre las las partes importantes a un clic bueno lo que decía importante yo para mí me pongo estas dos cosas a mano vale entonces yo aquí si me interesa es más si me interesa puedo poner directamente el modo película o el modo filmmaker o el perfil que tú te quieras configurar y ojo vale porque tenéis que configurar el movimiento el movimiento que os vaya a satisfacer para contenido estándar en contenido estándar aquí yo también lo tengo en bajo si queréis le podéis dar en alto por aquí necesitas cosas raras ahora están cálido 1 pero porque lo hemos puesto en cálido 1 pero lo normal es que aquí por ejemplo lo tenemos en estándar vale aquí configuración de espacio automático también brillo máximo alto y en personal lo tengo 54 igual podéis configurar cada perfil y cada fuente porque aquí creo que hay una opción vale aquí en opción que como podéis ver aplicar configuración de imagen a fuente actual podéis aplicarla a cada fuente es más si os configuráis cada hdmi de una manera porque tenéis tal también os va a respetar dentro de cada perfil de imagen que creéis va a respetar lo dentro de dentro de esa configuración que hayáis hecho o sea mi mi recomendación es os os configuráis el modo filmmaker a vuestro gusto os configuráis el modo estándar más o menos a vuestro lujo a vuestro gusto y os dejáis a mano el tono de color si os encontréis una película de golpe podéis cambiar el tono ahora vamos a hacer una prueba vamos a ponerla un fragmento de una escena sin copyright para ver cómo cómo se ve bueno pues aquí tenéis el cortometraje este extraño que hay en netflix que se ha llamado meridian que bueno como podéis ver es una delicia como se ve sí que es verdad que aquí veis el movimiento un poquito acelerado pero es que yo creo que es que es así que este yo creo que está grabado en más fotogramas tal pero bueno yo lo que quería que vierais el tono que usa y como veis esos negros esos detalles y bueno voy a acceder a la configuración y lo tengo como os he comentado en modo filmmaker cálido 1 e intensificador de contraste bajo espacio de color automático y y bueno y aquí veis las configuraciones que yo tengo puestas siempre esto el modo el modo de ahorro de energía desactivado porque si no os va a hacer tonterías aquí la imagen es que yo creo que se ve acelerada pero porque es un contenido en una tasa de fotogramas más alta y creo vamos a ver un momentito como lo tenemos como lo tenemos en la configuración de claridad porque a ver si es que lo tenemos muy alto le vamos a bajar un poquito el interpolador y si lo vamos a poner a porque en este contenido quizá es demasiado pero bueno yo creo que es porque la imagen es decir veis es increíble como se ve un negro completamente puro solo se ilumina lo que tiene que iluminarse esto sí que es una mejora en lo que es la tecnología cuyo led lo que es los degradados en hdr es que es una maravilla como directamente las escenas que es que desaparece o sea desaparece la pantalla tengo un poquito de luz voy a voy directamente voy a pagar todas las luces del comedor vale pues ahora sí estamos completamente a oscuras no sé cómo lo captará la cámara pero bueno es para que os hagáis una idea la sensación de oscuridad que es que prácticamente parece que se apaga la pantalla no es que se apaga el resto del panel es lo bueno la tecnología auto emisiva que como podéis ver sólo se enciende el pixel que te está dando información dando ese negro perfecto esa sensación de que el resto del panel desaparece por completo es una auténtica delicia una maravilla yo de verdad que puedo decirlo estoy muy contento con este televisor me ha sorprendido gratamente lo bien que se comporta en contenido exigente es decir que es más agradecida en contenido de alta calidad que de baja calidad porque en esto yo creo que en el tema de escalado los televisores japoneses siguen estando un perlaño por encima lo que es si ponemos contenido baja calidad pero lo que cuando le damos un poquito un poquito de calidad es que es realmente una maravilla como lo hace y bueno ahí lo habéis visto bueno pues hasta aquí el vídeo sobre todo pasaros por el canal lordameron donde encontraréis cositas siempre relacionadas con las tecnologías del entretenimiento imágenes sonido gaming de vez en cuando también tocamos algo de cine aunque sí que es verdad que cada vez nos centramos un poquito más en lo que es la imagen y el sonido en general y bueno pasar también por nuestro canal de telegram lordameronchat donde podéis a poder estamos ahí creando una comunidad muy chula donde nos ayudamos entre todos cuando hay alguna duda y bueno seguiré haciendo más vídeos siento no subir todo el contenido que me gustaría pero a veces siempre pues entre que a veces me da pereza ponerme a grabar y otras que no encuentro el momento por temas personales a veces es complicado así que nada que vaya bien un saludo y hasta la próxima nos vemos pronto por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches